Para que baile toda la familia en Chaná Todos mis hermanos, mis paisanos Amo, penas, espinosas, indios, ponte Toda la familia Chaná, querido pueblo generoso Tú que cobijas a nuestros hermanos Donde tus hijos siempre te recuerdan En la fiesta junta de San Pedro Chaná, San Pedro, santo milagroso Más que tus hijos sean muy orgullosos Que las ambicias, rencores y odios Desaparezcan de su memoria Para que tanta riqueza Si no hay amor, no hay cariño No hay agonía dentro de tu corazón Infotente es amar y querer De conjuntarte estoy mirando Que vas llegando por hoy a Navarro Acompañándote muchos paisanos Toda la fiesta, fiesta de San Pedro Vamos todos a la iglesia Que la misa va a empezar Hacemos todos el Padre Nuestro Para nuestra felicidad Vámonos todos a la iglesia Que la misa va a empezar Hacemos todos el Padre Nuestro Para nuestra felicidad Si o no hay que alcanzar nuestra felicidad Rezando al Padre Nuestro Rezando al Señor del Cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh yo Eso, eso Esa vueltita Sí, 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 sí Sí, 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 sí